Música Guadalquivir, árabe antes, luego cristiano, universal, persistente siempre, siempre inquieto. El aire se perfuma de romero, mientras el olivo milenario se refleja en el agua, que llega de la montaña y escapa hacia el mar, dejando en el camino destellos de luz y antiguas melodías de amor y desengaño. Guadalquivir, rey de los ríos, corre por los campos buenos, galán de las dos orillas y del aire bandolero. Criado a los pechos blancos de la penivética, nace, como en silencio, en la sierra de Cazorla. ¿Quién habló una vez de su rastro? Montes de Cazorla, Naitín y Mágina. De luna y de piedra también los cachorros de Sierra Morena. Es renacimiento en Úbeda, tesoro en Baeza, entona tarantos en Linares, sabe de montería, salo grande por Andújar, es puente por Alcolea, tierra mágica en Jaén, filigrana en Córdoba. Toque sutil en Montoro. Por Palma recibe aguas del Genil, que trae recuerdos nazaríes de Granada. Sevilla le abre los brazos. ¡Ay, río de Sevilla, qué bien parece! Lleno de vela blanca y ramos verde. Y le abre también la puerta grande de las marismas. Luego, entre mar y río, surgen las islas, los cortijos, los olivares, las reses bravas y la gloria de la marismería. Brazos, caños, regatos. Un largo viaje para acabar entre las mareas de Sanlúcar, con la duda eterna que se atrevía a formular Machado. Como yo, cerca del mar, río de Barros al obre, sueñas con tu manantial. ¡Suscríbete al canal! Los sabios y poetas andalusíes del tiempo del califato, dijeron que en la sierra de Cazorla estaban las selvas supremas y las florestas más preciadas del islam. Aquellos eruditos se recrearon en la onírica fantasía de que un amanecer cualquiera podían volver, envueltos en grandeza, los paisajes y glorias del pasado en forma de presente. Y que lo harán para siempre. Es suficiente vislumbrar, aunque sea por un instante, esta sierra llamada de Marina, porque conviene recordar que de aquí salió durante siglos la madera para las flotas. Exuberante, grandiosa, imponente. Tanta importancia tuvo que, pese a su lejanía del mar, perteneció administrativamente casi siempre a distritos marítimos. A 1.350 metros de altura, entre la cerrada de Utrero y la cañada de las fuentes, sin otro ruido que el rumor del viento contra los pinos y el propio del agua al romper contra las peñas, nace el Guadalquivir. Los Quintero, Serafín y Joaquín, cantaron la grandeza inicial del antiguo Betis. Detente aquí, viajero. Entre esta peña, nace el que es y será rey de los ríos. Entre pino gigante y bravío, que arrullan su nacer. Y ápera breña. Hacia el norte, Segura de la Sierra. Más allá, las tierras planas de Ciudad Real y las rugosidades de la Sierra Albaceteña de Alcaraz. Por el altiplano de Granada, su emblema montañoso, el Pico de la Sagra. Todo un océano de alturas. Ya lo confesaba Alberti. Por preliminare, alza cima de monte. Viendo la luz en sábadas de río. Quesada, al principio del camino del agua, testimonia la grandeza de su pasado. Cuenta la leyenda, que para facilitar el paso de Isabel la Católica en su conquista de Granada, se construyó en una noche el Puente de las Herrerías. El río del pueblo de Cazorla se llama Cerezuelo, en su ocino la ciudad, al cobijo del Castillo de la Hiedra. Pueblo que sube por calles pinas y angostas, hasta la plaza de la corredera. Ha habido quien, en ese tortuoso devenir, asegura haber escuchado en forma de embelecos pasados, canciones de recuerdos conocidos. Cazorla, al atardecer, se abre hermosa desde su sillón de caliza. La golpea en la última ilusión soñadora, que seguro regresa con la luz de un nuevo día, mientras el viento la acaricia desde siempre con su brisa templada. Los primeros pobladores de la Iruela fueron los túrdulos andaluces, hombres recios, como la tierra masosca. Sobre este primer asentamiento, los cartagineses fundaron la ciudad de Curris, que según viejas crónicas, fue populosa durante el Imperio Romano. Con la dominación musulmana, adquirió su actual nombre. Luego, los templarios edificaron en la roca, con su sabiduría misteriosa, un castillo, que domina la campiña de Jaén. El viejo tranco de Mozoque es hoy la presa del tranco, todo un mar interior que regula buena parte del cauce alto y sacia la región. Según se avanza hacia la cabecera, la pendiente y las encinas van en progresivo aumento hasta llegar a la orilla. Coplas de amores y desamores, de orgullos y desprecios, de despedidas, de sentimientos variados, es lo que cantan las malagueñas y seguidillas de estas tierras de Santiago de la Espada. Por allá, el sendero conocido como la Cerrada de Elías. Tirrín de Agua Selborosa, que nacido en aguas negras, se despeña sin orden ni concierto, inventando arroyos y labrando profundas gargantas. Nace con el sino de que pronto morirá, embebido por el Guadalquivir. El arroyo del infierno baja atormentado de los campos de Hernán Pelea, dividiendo las sierras de Segura y Cazorla, bajo la atenta mirada de los farallones rocosos de las Banderillas. En el recodo grandioso de Rompecalzas, surge el Alcor del Calvario. El recogimiento prevalece imponente, donde, en soledad y amor herido, cabiló sus misticismos San Juan de la Cruz. El yelmo, pico inexpugnable y altanero, anacorete y silencioso, exhibe su silueta caprichosa. En esta sierra de Segura, no hay otro que le haga sombra. Quevedo dijo que era un peñasco atrevido, morada de estrellas y dura cama para el cielo. Antes, Jorge Manrique, al que algunos hacen nacer en estas tierras, lo glosó en romances comparándolo con el fin del mundo conocido. Entre una y otra cita, vive el lugar envuelto por el mito de unas leyendas, fraguadas en tiempos tumultuosos, cuando las fronteras eran endebles y desconfiados los parlamentos y embajadas entre árabes y cristianos. Junto al embalse, Hornos, antiguo señorío de San Miguel de Bujaraiza, solo sobreviven los restos de su castillo árabe, del que fue maestre calatravo, don Rodrigo de Manrique. Luego la sierra se cuaja de manchas, se salpica de cortijos, entre un oloroso manto de enebro, salvia y romero, aromas sobre los que se asientan las cuatro villas. Izna Toraf, aceitunera. Sorigüela del Guadalimar, puebla bonita y pequeña, como dice el fandango. Villanueva del Arzobispo, reina del aceite. Y Villacarrillo, marquesa de la Oliva. El nombre de Torre Perojil, tiene su origen en el señor de la torre, en torno a la que se construyó el pueblo, Perojil de Zatico. Cuenta la historia que luego, durante las medievales guerras de banderías, el potente baluarte fue destruido y el solar sembrado de sal. Y que su cuarto señor, aliado y amigo personal de Pedro I de Castilla, fue degollado junto a éste en Montiel. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares, por los alegres campos de Baeza. Úbeda, en la comarca de La Loma, entre los famosos cerros, es patrimonio del mundo civilizado, perla italiana de un renacimiento, que por andaluz, presume de características propias. Los árabes la amurallaron y encastillaron, defensas luego devastadas por Alfonso VIII, quien, tras la victoria de las navas de Tolosa, cercó y tomó la ciudad. Entre sus callejas, talleres de casi todo lo imaginable, y el recuerdo de San Juan de la Cruz, que entre tanta historia y belleza, dio finalmente a la caza alcance. En sus palacios, se recitaron los versos de Petrarca, y se cataron los vinos de Palermo, traídos por el gusto exquisito de Don Francisco de los Cobos y Molina, el hombre que mandó construir, para hacer más llevadero el tránsito entre la vida y la muerte, ese hermoso grito barroco, labrado en piedra, que es la sacra capilla del Salvador. Nació aquí Beltrán de la Cueva, personaje esencial en la historia de España, prototipo ejemplar de la psicología donjuanesca. Y Francisco de los Cobos, secretario de Estado del emperador Carlos V. Y San Juan de la Cruz, aquel carmelita descalzo, poeta universal, que olvidado por casi todos, y agotado por una dolorosísima enfermedad, aquí murió tempranamente. Y de aquí son, y de tales ejercen, otros dos hombres de letras bien distintas, Antonio Muñoz Molina y Joaquín Sabina. Baeza, centro geográfico de la provincia de Jaén, se levanta justo al lado, en otro promontorio que domina el valle del Guadalquivir. La ancestral riqueza de sus tierras hizo fecunda la ocupación humana desde tiempos prehistóricos. Pero la ciudad alcanzó su magnificencia en el siglo XII con los almohades, e hicieron de Baillasa, plaza principal entre sus posesiones peninsulares. La fortificación fue mejorada y proliferaron los mercados, las mezquitas y los edificios públicos. Y más tarde, en el siglo XVI, Baeza, marchando al ritmo del gran siglo hispánico, desarrolla su apogeo arquitectónico y su prosperidad económica, que se asentaba en el cultivo de la vid y el cereal y en la industria de los paños. Guarda Baeza como un tesoro el recuerdo de la estancia del profesor Antonio Machado. La muerte de Leonor en Soria abrió uno de los capítulos temáticos de su poesía, El tiempo. La muerte de su compañera llena noches y días, espacios y soledades. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Baeza perdió su poderoso Alcázar y en el pasado siglo desaparecieron muchos edificios históricos. Pero la cantidad y calidad de los que todavía quedan bien la hacen merecer el título de ciudad monumental y ser patrimonio de la humanidad. Perderse en Baeza y nunca acabar. Campo de Baeza soñaré contigo cuando no te vea. Jaén está cerca, en el entorno del valle, al otro lado del río, con unos orígenes que se pierden remotamente en el tiempo de los Tartesos y unos rastros colonizadores de fenicios y griegos. Aunque realmente fue con los cartagineses cuando la vieja Auríngis comenzó a ser plaza fuerte tras la boda del gran Aníbal con la hija de un jefe local. Durante cinco largos siglos prolongaron su estancia en Jaén los Árabes. La consideraron una gran ciudad. Le dieron gualí y levantaron mezquitas, fortificaciones y palacios. Hoy, como ayer, el castillo medieval de Santa Catalina se yergue en la cima del cerro recordando sin duda a aquel célebre historiador que lo calificó de una de las más inexpugnables fortalezas de Al-Ándalus llegándose a ella por un camino semejante al de las hormigas. Gracias por ver el video. La ciudad del Santo Reino creció alrededor. Cuentan que cerca de los barrios árabes vivía escondido en una cueva un enorme lagarto que exigía tributo anual en forma de una doncella. Un joven convicto pidió el indulto a cambio de librarles de semejante maldición. Preparó un atillo con carne y gran cantidad de pólvora. Cuando el lagarto lo tragó encendió la mecha con el resultado esperado. Es desde entonces que se dice ojalá revientes como el lagarto de Jaén. La catedral está en la plaza de Santa María en el terreno que ocupara la mezquita principal. La catedral y en el sótano del palacio de Villar Don Pardo se esconden los baños árabes. La catedral de Villar Don Pardo De aquel Jaén Moro la cristiandad y los siglos han respetado poco. No ocurre lo mismo con el legado cristiano que se percibe en las vías por las que corre la vida de la ciudad. Estos campos del antiguo pueblo de los oretanos son ahora tierras de olivares sierras sorprendentes donde se refugian el muflón y el ciervo. Un lugar casi mágico que florece entre pinos al amparo de pueblos y ciudades acrisoladas por el tiempo en un viejo reino eternamente fronterizo. El antiguo pueblo como sin querer como sin querer el magnífico macizo de la sierra mágina que separa las cuencas del Guadalquivir y el Guadaortuna donde entrecortados barranqueras y elevados picos se muestran en todo su esplendor los dominios subléticos jienenses. No se sabe bien si lo de mágina se refiere a magna por su grandeza o si haciendo caso a antiguas supersticiones la palabra se refiere a una sierra mágica. Lo cierto es que los elementos sobrenaturales han calado hondo en los pobladores algunos de los cuales según dicen mantienen la ancestral costumbre de disponer las camas en sentido transversal a las vigas del techo para evitar que se les escape el alma durante el sueño. Los olivares son los reyes del paisaje en las laderas y los valles mana uno de los grandes aceites del mundo el zumo de la picual ambrosía y reina de las aceitunas andaluzas. Sobre el olivar hay un cielo hundido y una lluvia oscura de lucero frío los olivos están cargados de grito. Se calcula que en la provincia de Jaén hay más de 50 millones de olivos árboles que serían si pudieran los mejores historiadores de la zona y acaso de la vida de los hombres. Se aboga por situar las primeras cepas de este árbol sagrado en la zona de Siria e Irán siendo los griegos quienes trajeron el aceite a Europa aunque su nombre procede del árabe atzahit jugo de oliva luego los romanos perfeccionaron su cultivo lo extendieron por las márgenes del Guadalquivir y matizaron la calidad del aceite. El poeta malagueño Emilio Prados cantaba en su vega en calma cielo gris suelo rojo de un olivo a otro vuela el tordo al cruzar de nuevo el río Linares en su plaza de toros de Santa Margarita halló la muerte una tarde una tarde de agosto de 1947 Manolete desde entonces cada día los cuidadores de la plaza trazan una cruz en el albero en el mismo lugar donde el toro isleño de Miura hirió de muerte al maestro y un recuerdo con nombre universal aquí nació el gran maestro de la guitarra Andrés Segovia Linares la segunda ciudad de la provincia industrial andaluza y minera desde tiempos antiguos tanto al menos como su nombre estas tierras que rodeaban la vieja ciudad griega fenicia y cartaginesa de Cástulo fueron escenario de continuas explotaciones mineras en las entrañas se escondían el plomo y la plata que los hombres fueron extrayendo a lo largo de la historia el plomo es hoy un mineral olvidado pero las minas que circundan Linares y la Carolina estuvieron en pleno funcionamiento hasta hace bien poco pocas ciudades pueden presumir como la Carolina de un cumpleaños tan preciso nació exactamente un 5 de julio de 1767 cuando un rey ilustrado Carlos III promulgó la real cédula de las nuevas poblaciones por la cual cerca de 6.000 colonos de centro Europa dispusieron de casa y tierras para establecerse en la parte más despoblada y difícil de Sierra Morena Baños de la Encina pueblo recoleto con sabor moruno anclado en el medievo gracias a su soberbia fortaleza árabe reconstruida en el siglo XV los bañoscos se muestran orgullosos y con sobradas razones de su castillo califal que ya lleva en pie más de mil años y con sobradas 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 Menjíbar nació alrededor de un imponente torreón del siglo XV que contempla cómo entre alamedas ribereñas y campos de regadío tras pasar Villanueva de la Reina avanza el Guadalquivir para recibir aljándula un hilo de agua que escapa del encinarejo antes de entrar en Andújar Estamos a la sombra de Sierra Morena Suma Andújar unos 40.000 vecinos que hacen romería en abril administran casi mil hectáreas de tierra que esconden minerales y mantienen una larga veneración por su señora la Virgen de Sierra Morena que reina entre la serranía y el río Andújar es la puerta que comunica la meseta con el valle medio y bajo del Guadalquivir quizás por esta situación estratégica fueron muchos los pueblos que trataron de ocuparla fue llamada por los romanos Iriturgi de ahí que a los andujareños también se les conozca por Iriturgitanos fue asediada por los cartagineses y posteriormente liberada por los escipiones su nombre original Altújar suena a morería El estelar telón de Sierra Morena acoge las más de 60.000 hectáreas que delimitan el parque natural de la Sierra de Andújar cantaba Machado que bien los nombres ponía quien puso Sierra Morena a esta serranía paraíso de cazadores oasis de pescadores y sendero de andarines conjuga la naturaleza con un rico patrimonio heredado de una ancha y larga historia que le permite jactarse de contar con el bosque original más extenso de toda Sierra Morena Alcornocales y Robles forman un amplio manto por el que juguetean ciervos y gamos en uno de los santuarios cinegéticos más importantes de España De hecho, no es casual aunque sí paradójico que quizá este pedazo de tierra se haya conservado de forma excelente gracias a la gestión de los cotos de caza Las aguas del Jándula y del Yeguas proporcionan placeres a los pescadores y a los amantes de los deportes acuáticos a quienes es fácil encontrar en los embalses de la lancha el encinarejo o el rumblar Sobre el paraje de Lugar Nuevo el Cerro del Cabezo y sobre este el Santuario de Santa María destino constante de peregrinación En el balneario de Marmolejo quiso don Armando Palacio Valdés que tomara las aguas su hermana San Sulpicio Baja por aquí el río de las Yeguas que desangrado se convierte en pantano y sobre este Si en su nacimiento fue todo pinar el Guadalquivir jaenero ha marchado entre un mar verde de olivos y ahora cuando el río de las Yeguas pone las lindes a la provincia de Córdoba el río grande busca el aliento de la vega El Guadalquivir describe un arco pronunciado en cuya margen izquierda se asienta Villa del Río Este río que baja de las dos riberas color de plata una de oliva otra Este río grande que asoma su piel vieja de topacio viejo es el padre de los barqueros el abuelo de los hortelanos y despliega su gesto de paraíso entre umbrillas salamezas y soto rumorosos Luego, perezoso el río se pierde entre vueltas y revueltas a su paso por Montoro Montoro Su ubicación privilegiada ha propiciado el asentamiento humano desde hace 4.500 años Aquí se levantaron a lo largo de los tiempos importantes poblaciones iberas y turdetanas Los griegos la denominaron Aipora y fue una de las repúblicas confederadas con Roma Los árabes que la ocuparon en el año 712 levantaron su fortaleza en el lugar que hoy ocupa el castillo de Santa María de la Mota hasta que fue conquistada por Fernando III Las tropas francesas no lograron entrar en la ciudad aunque lo intentaron no pocas veces Las tropas francesas Dicen que Montoro es el pueblo más pintoresco de Córdoba Música 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 El nombre de Alcolea deriva del musulmán Alcolía Música 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 A un soplo de aire de la ciudad califal en el monte de la ciudad califal está la antigua Medina Zahara, levantada por orden de Abd al-Rahman, para ser residencia real y sede del gobierno. Quien conoce la leyenda, asegura que fue su favorita Zahara, cuyo nombre significa la flor, quien sugirió al monarca levantar una ciudad extramuros, un lugar magnífico donde se materializasen, en una misión divina, la perfección de la obra de los hombres y la gloria espiritual, donde se aunasen el placer, la belleza y el poder. Y la ciudad tomó el nombre de la amada, la ciudad de la flor de Azhar. Lo que aun queda de la vieja maravilla, permite imaginar lo que fue su vida en los tiempos dorados, adivinar el fasto de las reuniones, la grandeza del califa anfitrión, la majestuosidad de su corte, el sueño enamorado de salones, salamedas, fuentes, jardines. Después se hace realidad un sueño. Córdoba. Córdoba, que en lo más profundo de su corazón, piropea a su Virgen de los Faroles, obra de Rafael Romero, hijo del genial Julio Romero de Torres, y se arrodilla para llorar a su Cristo, sobrecogido en la Plaza de los Dolores, que es símbolo de este pueblo sentido y viejo. Se dice Córdoba y es sombrero de ala ancha, caballito blanco, trabajo y esfuerzo, sabiduría y buen tiento. Gran capitán y freidurías en la calle de la Plata, la teracia de Montilla, o rabo de toro en Santa Marina, barrio de los califas, la cartejo, el guerra, manolete, las tabernitas de cante escuchao, patios iluminados, correderas, compases, faroles. Tanto y más. Tanto y más. Tanto y más. Tanto y más. Antes que Romana y Mora, fue Córdoba capital de tartésicos lloretanos, y dotó de hombres fuertes al mismo Aníbal, antes de marchar sobre Roma. Con los romanos, fue la ciudad más importante del sur, comandada por el pretor Claudio Marcelo, y además, la patria grande del filósofo Séneca. Con los árabes, fue la nueva Bagdad. Las mezquitas comenzaron a construirse con la quibla mirando al sur, para marcar diferencias con el lejano califa, hasta que Abderramán se declaró a sí mismo emir de los creyentes. El marcaro AM calibre final del sueño cal歌á, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Córdoba. Morería hasta que Fernando III de Castilla la hizo cristiana. Córdoba nunca engaña. Por fuera orden romano. Por dentro fuego barroco y nostalgia mora. La plana ciudad junta historia, sueño y leyenda, perfume y magia. Por aquí vivieron el médico Avicena y el pensador Averroes, árabes ambos, y el médico y pensador judío Maimónides. De su caballito blanco hablaba Cervantes, que traía progenia cordobesa y fue huésped del duque de Medinaceli. En la plaza del Potro, que fue pueblo en el siglo XVI, se asentó la posada legendaria del rey don Pedro I, descrita en el Quijote. Junto a su fuente negociaron tratantes y mercaderes, descansaron labriegos y trapichearon pícaros, malandrines y otros caballeros de industria. Córdoba, un mundo aparte, siempre ganada y perdida, nunca olvidada. Fue Federico García Lorca, a quien desde las torres cordobesas le miraba la muerte, el que dijo... ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Yo voy soñando caminos de la tarde